8.25 minutos de la mañana, esto es Real Caimanera por Playtop Radio, ya estamos a punto de conectar con nuestro primer invitado de la mañana de hoy, tuvimos sección a primera hora y de la semana, correcto, es lunes, tuvimos sección a primera hora y finalmente vamos a romper el celofán de esta semana con un gran invitado, de hecho, sobre todo por lo que ha venido haciendo, por su presente, por el éxito de su trabajo y siendo venezolano, siempre es pertinente hablar con personas que sean cáxidos de éxito, porque yo creo que en medio de esta situación, para dejarlo en términos genéricos, siempre es bueno enaltecer un poquito nuestro gentilicio, hacerle un cariñito. No, y que es bueno también, que es algo que pasa mucho a nivel mundial, no solo al país, es que las noticias malas, negativas, o las personas que hacen cosas negativas, hacen mucho ruido, pero entonces en el momento que alguien hace algo positivo, nosotros tenemos que encargarnos de hacer el mismo ruido positivo, para que haya un balance, porque si no, entonces la perspectiva es, oye, vale, pero todo es malo. Claro, aunque en este caso, Kensen es hacerte autorruido, porque tú estás involucrado y bueno, ya hablaremos de eso, ya tenemos en línea a José Rafael Guzmán, el ex comediante venezolano, protagonista de la serie documental, que seguramente mucha gente ha visto y ha escuchado de ella, Caminantes, que ahora es parte de la señal de Nat Geo Mundo, esa es la gran noticia para él en lo particular y para todos nosotros en general. José Rafael, muy buenos días, por fin te tenemos en Real Caimanera, chico, ¿cómo estás? Caballero, ¿cómo me le va? Mira, súper honor de que me inviten, mi estimado César, estamos triunfando. Exacto. Claro que sí, hermano. Estamos triunfando. Yo te iba a preguntar, tal cual, para no sentirme fuera de sintonía con ustedes, ¿cada dónde te puedo mandar currículum, hermano? No, no me digas, tú tranquilo, que yo me arrimo y tú te sientas en el cuadrado amarillo también. Muy bien, me da miedo, échale broma a José Rafael, porque no estoy en ese nivel ni de cerca. Yo soy periodista deportivo, hermano, téngame paciencia con los chistes malos o fáciles de contestar. Pero mira, poniendo... No te preocupes, que aquí estamos todos remando para el mismo lado. Muy bien, me parece bien, muy buena frase. José Rafael, bueno, hablar lógicamente de tu éxito, ¿no? Y sé que el camino ha sido medianamente traumático para ti en lo personal. Conozco tu trabajo, lo he seguido desde hace un tiempo. Y quería preguntarte sobre cómo ha cambiado... Creo que tenemos alguna falla de comunicación. Oye, yo que me estaba inspirando, ¿vale? Se cortó. Ajá, estás ahí. Se cortó, se cortó. Te decía que sé que... Bueno, el camino no ha sido sencillo para llegar a este caso de éxito, ¿no? En lo personal para ti, consumo y sigo tu trabajo desde hace un tiempo. Y te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo ha cambiado para ti la definición de humor después de vivir todas estas experiencias y justamente usarlas de combustible para que alimenten tu discurso, ¿no? Tu trabajo profesional diario. Bueno, justamente yo creo, ¿no? Es así. Un comediante se nutre de las cosas que vive. Y bueno, yo siento que mientras más cosas vivas sean buenas o sean malas, pues más voy a tener de qué hablar y más voy a tener que grabar. Entonces, bueno, en ese sentido, pues súper contento y súper tranquilo porque sé que comedia hay por todos lados. Ahora, las posibilidades de que termine muerto también son bastante largas. Sí, esa es una de las cosas que a mí me ha preocupado desde que comenzamos a hacer el programa, José. Que en todo uno te apoya, yo te apoyo con todo lo que hace y siempre hay un gramo de preocupación. Uno dice, oye, José, pero me gustaría conservar el amigo de vez en cuando. Bueno, a César le tuve que mandar un rosario y un trapito para que lo tuviese aquí en la vano todo el día mientras editaba. Claro. Tal cual. Tal cual. Ahora, José, una de las cosas que la gente ahorita aplaude, evidentemente, lo que se ha logrado, lo que lograste con Caminantes al posicionarlo en un archivo como tal. Pero aquí va mi pregunta. ¿Qué tan, cómo fue el antes y el después? Porque hasta unos episodios anteriores a lo que era Caminantes, digamos que no todo el mundo aceptaba lo que hacías con Comida, Calle y Comedia, pues fuiste a la iglesia, chico, estabas desnudo, pues. Básicamente en una iglesia, estuviste cinco días en la calle, trabajaste como hombre de la basura. O sea, ¿cuál es la perspectiva para ti? O sea, ¿qué tanto ha cambiado, digamos, el público cuando se comunican contigo ahorita? Bueno, acuérdate que la carrera del comediante, o sea, no digo acuérdate, no sé si lo hemos hablado, pero es lo que yo pienso. La carrera de un comediante es muy parecida a la de los políticos en el sentido que de repente hay momentos donde la gente te ama y hay momentos donde la gente te odia. Yo he pasado por todos esos momentos, pues, evidentemente. Venía de, digamos, de hacer Caminantes versión YouTube, después pasó lo de la cárcel, que al final, bueno, se hizo un stand-up que también es buenísimo, pero siempre queda como una especie de sinsabor para algunas personas y esto, que es una buena noticia por todos lados, pues, bueno, alegra muchísimo a esa gente que quedó como con ese sinsabor y a otra gente la molesta también muchísimo, que dice, ¿cómo lo logro? Ojalá y se muera. Y entonces se pone ahora mismo, que también la jale. Porque es que el mundo es así, porque es que el mundo es así, ¿qué vamos a hacer? Y hay que trabajar en eso y hay que aceptarlo. Claro, totalmente. Ahora, José Rafael, a diferencia de muchos otros comediantes, al menos de la cultura pop, por decirlo así, tú no solo te quedas en las tablas del stand-up, en estar allí en ese pequeño pedestal, bueno, haciendo humor en función de tus vivencias, sino que haces una especie de trabajo de campo. Yo estoy seguro que tu leitmotiv ha ido mutando y ya no es solo el humor, sino tratar de visibilizar problemas, de también visibilizar a minorías, de gente que puede estar, por la razón que sea política, social o económica, que está marginada, del foco de las redes sociales o de la atención de la otra gran mayoría. Y preguntarte por eso, ¿no? ¿Qué ha evolucionado dentro de ti para que tu objetivo ahora no solo sea el humor, sino que más bien sea el móvil, la excusa, para lograr otras cosas, ¿no? Bueno, eso está muy buena esa pregunta, porque fíjate que te corrijo un pedacito nada más, que es que yo sí sigo buscando el humor en todos lados, porque siento que la gente en general piensa que en los lugares donde están pasando cosas horribles no hay humor, o que si alguien va a hacer humor ahí es una burla. Entonces esa es como mi obsesión, que básicamente es demostrar que en todos lados hay humor y que no siempre que se hace humor en un momento difícil es una burla, y eso está demostrado en Caminantes, está demostrado cuando viví en la calle con los indigentes, cuando fui con los de la basura. O sea, el humor es una vía formidable para contar una historia y creo que incluso llega más fácil. Hay muchísima gente que de repente se ofende. Por ejemplo, que esto es un ejemplo importante, yo voy a grabar con los Caminantes, grabo una escena donde he hecho un chiste, ellos se ríen, yo me río, ahí nadie está bravo. Entonces una persona que lo ve desde Caracas dice que yo soy un falte de respeto. Claro. Pero hermano, aunque sea Caminantes. Claro, aunque sea Caminantes. Tal cual, tal cual. Mira, José, una de las cosas... Es importante, y se lo digo a todos los comediantes, independientemente del lugar en donde estén, o sea, es importante salir, iba a decir un poquito, pero no un poquito, es importante salir de la tarima es ir a ver qué es lo que está en la calle, qué es de donde uno saca los chistes, pero en la calle están de manera natural, es como el manantial. Entonces ir a buscarlo directo ahí. Es un ejercicio interesante que te puede llevar a otros lados y bueno, pues muestra un botón. Sí. Sí, señor. Ahora, José, una de las cosas que evidentemente me ha agradado siempre de ti y que, pues, está plasmado y, sí, plasmado en lo que es Caminantes como tal es la sinceridad. Tú estás comprometido con la sinceridad cruda. Bueno, tanto que incluso, tengo que acotarlo a nivel de edición, o sea, he visto, tanto como turólogo, he visto como partes que no sabía. A César le mandan un nude y dice, es cierto, esto pertenece a José Rafael. Sin lugar a dudas. Tal cual. Yo puedo confirmar. Todas mis partes. No hay manera de que no. Claro. Y la sinceridad es porque, tú sabes que yo siento que, digamos, las figuras públicas se hacen un discurso. Todas, yo también, todo el mundo. Y ese discurso tiene que ver más con el deber ser que como son. Entonces, por eso tú ves discursos enlatados. Para diferentes situaciones que ya uno se lo sabe. Como que, bueno, la idea es que estemos unidos y la verdad es que nadie pelea porque la paz es lo más bello. Que este discurso está bien, está muy bien. Pero es como un discurso genérico que ya todo el mundo lo conoce. Entonces, a la gente le descoloco un poco cuando uno habla de la sinceridad. O sea, mira, estoy probando la comida en este restaurante. Hay tres platos. Este está divino, este está divino. Y el último está horrible. Y eso, si es así, yo lo voy a decir. La gente dice, pero qué grotesco este hombre como dice así. Pero bueno, pero tú no quieres que yo... Pero ¿para qué entonces estoy grabando? ¿Para decir mentira o para decir verdad? Claro, claro. Para guionizar todo, por ejemplo. José, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad, evidentemente, de que nos cuentes de primera mano todo el proyecto con Nat Geo, ¿no? ¿Qué implica cuál va a ser el calendario de difusión? Por ejemplo, si se va a ver en nuestro país. Ya lo veo un poquito complicado, pero tú nos darás más detalles. ¿Y cómo salió todo este proyecto para que se concretara, no? Bueno, el proyecto estaba... Ya se había trabajado con Luca y con César, que fue el equipo con el que se trabajó Caminante en la primera etapa. Lo vio Marcela, que es la persona que trabaja en Newscom, que es la agencia que lo vendió a Nat Geo. Newscom hizo como la edición definitiva para que bajo los lineamientos de Nat Geo. Claro. Porque la versión que yo había trabajado con César, bueno, es una versión más transgresora porque iba para YouTube y esto va para televisión abierta, o sea, Nat Geo Mundo, televisión abierta, que además este Nat Geo Mundo es un Nat Geo para el... es el primer Nat Geo para el público latino habla hispana dentro de Estados Unidos. Por lo que Caminante se va a estrenar hoy a las 9 de la noche, hora Miami, dentro del territorio de Estados Unidos para el público habla hispana. La gente me dice, ¿y si yo estoy en Argentina, si yo estoy en Venezuela, si yo estoy en España? No, todavía no lo van a poder ver, pero yo tengo fe en que vamos a ir ganando territorio. O sea, César, métele coco. Estamos como los vikingos. Claro que sí, hermano. La gente nos felicita, porque todavía no hemos ganado nada. No se ha estrenado, se estrena hoy. Entonces, si eso tiene éxito, bueno, se extiende el territorio de, digamos, de caminantes y además, bueno, posibilidad de hacer otras cosas con ellos. Así que, bueno, toda la gente que esté dentro de Estados Unidos, pues, que oiga aquí, que lo vea. Hoy a las 9 de la noche me encantaría que lo vieran desde Venezuela, pero bueno, por ahora no es posible. Trabajo para eso. Ok. Bueno, muy bien. Sí, sí, eso viene. José, de verdad, bueno, evidentemente es un gusto haberte tenido el programa. Es un gusto, chico, trabajar contigo aquí. Tomo mi nota personal. Estamos en Nat Geo, en Nat Geo, César Quensen, hoy. Eso. Hermano, estamos en Nat Geo, lo logramos. Pero escucha, escucha, hoy cuando salgan los créditos, va a decir César Quensen, los créditos así, para arriba, rajo. Ahora el engaño es internacional. José Rafael, ¿tú sabías que él se llama César Quiaro? No César Quensen. Yo me enteré hace una semana, hermano. ¿Qué engaño es ese? A mí eso me dio mucha tristeza. Vamos a dejarlo, pero yo me voy a poner con Rafael McAllister. Exacto, el que me provoque. Exacto. Yo a Anthony Ibrahimovic, a ver si tengo la misma cuenta bancaria o algo así, que es eso. Engaño internacional, César Quensen. Bueno, hermano, pero habilidoso. Porque mira que a gente que llega en Nat Geo y a gente que está en la radio abierta, creían que era otro apellido. Claro. Se nota la labia. Te estoy desenmascarando de una vez. Mira, nos tenemos que ir, José Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo, mi pana, y felicitarte de corazón, bueno, de parte de todo el equipo, por este gran logro. Porque, bueno, tratando de mantener el discurso elegante en medio de estas circunstancias, yo creo que es muy valioso lo que estás haciendo. Bueno, los quiero mucho, triunfen, y bueno, para adelante, que demás va a ser, va a ser. Así es, José Rafael Guzmán, comediante venezolano, protagonista de la serie documental Caminantes, que ahora es parte de Nat Geo Mundo, se va a estrenar, lo dijo él, 9 de la noche hora de Miami, para el público hispano en los Estados Unidos. Por los momentos, no se va a ver en el resto del continente, pero escucharon también de él que se está trabajando para eso. Hermano César, espero que lo logres, ¿no? A diferencia de la oveja, ojalá no esperemos tanto, hermano, lo voy a lograr, y va a ver una oveja, chicos, sí va a ver una oveja. Seguro que sí, seguro que sí, te felicitamos a ti también, porque sabemos que eres parte protagónica de este proyecto. Tenemos que hacer una pausa en nuestro programa, ya venimos con más en la parte final de Real Caimanera.